El alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Joaquín Caballero Roseñol, reconoció el esfuerzo que directivos, maestros y padres de familia realizan por mejorar las condiciones en que reciben clases los niños, al entregar apoyos materiales y económicos en tres escuelas ubicadas en la colonia Villas del Sur. Acompañado de Diles, funcionarios municipales y autoridades educativas, el presidente municipal inició su jornada de trabajo en la Escuela Primaria Calidad Educativa, donde anunció que este plantel será incorporado al Plan de Obras del 2015 para realizar inversiones en la rehabilitación de servicios sanitarios, además de trabajar en la reparación de las calles y reforzar la seguridad pública en esa colonia. Después, la comitiva acudió hasta las modestas instalaciones de lámina en esa misma calle 27 de noviembre de la colonia Villas del Sur, donde funciona la telesecundaria Leona Vicario Fernández. El alcalde de Coatzacoalcos anunció que con el respaldo a los miembros del Cabildo se realiza un esfuerzo para iniciar la construcción de un aula e inmediatamente pusieron la primera piedra para las nuevas instalaciones. Finalmente, Joaquín Caballero caminó unos pasos para llegar a las instalaciones del Jardín de Niños Lourdes Márquez Mendoza, donde entregó recursos económicos a la directora para que los utilice en mejoras a las instalaciones educativas, demostrando así el compromiso de esta administración municipal con la educación de calidad. Para TVS Noticias, TVSureste.com ¡Gracias por ver el video!